Juan Elgú y el director ejecutivo de la autoridad autónoma del tren eléctrico, señor Carlos Sugaz. Las cuatro autoridades van a participar de la ceremonia del inicio de operación del tren número 25 de la línea 1 del metro de Lima. Aquí desde Villa El Salvador, donde está el patio principal de los trenes, me acompaña el gerente general de la empresa y el gerente del sistema de trenes, el ingeniero Wu, quien me daba una cifra interesante hace un rato y es que hoy el sistema de la línea 1 transporta aproximadamente 300 mil personas al día y con esto vamos a sobrepasar medio millón. y esto realmente hace un gran cambio sobre todo en las horas punta donde la frecuencia de los trenes una vez que estén todos los nuevos trenes en actividad en el próximo año el tiempo de espera entre cada tren bajará de 6 minutos a 3 minutos. O sea que no se va a ver esas colas tremendas que se ven en las estaciones grandes. Otro dato interesante del tren es que es hecho en Cataluña con tecnología francesa. O sea que Cataluña sigue produciendo cosas industriales lindas con una tecnología europea de primer rango. y como lo dice el ministro de transportes aquí hay todo un esfuerzo inmenso para mejorar el transporte en Lima la línea 2 se ha destrabado ya estamos adelantando una estación cada mes más o menos. estamos en el proceso de la aprobación de los estudios y la implementación de la ejecución de la obra. Y estamos haciendo ya el prediseño de la línea 4 y hay en fin una gran cantidad de proyectos aquí en Lima incluyendo la segunda pista y la refacción total del aeropuerto de Jorge Chávez. Eso es lo que les quería decir viva Lima viva el Perú estamos progresando. Muchas gracias señor presidente acto seguido invitamos al señor presidente de la república a realizar el corte de cinta que simbolizará el inicio de operación del tren número 25 de la línea 1 del metro de Lima. El aplauso correspondiente es un servicio que brindará calidad calidad a las miles de personas que brinda. En esta oportunidad la señorita conductora del tren invitará al jefe del estado a conocer esta unidad al mismo tiempo que lo invitará a dar el bocinazo de inicio de esta importante unidad. la puerta usted pegada a la puerta y con la mano izquierda por favor el bocinazo y vamos para allá pero el bocinazo es ese nomás ¿no? Sí está saliendo el abhold el ab packing no es el abogado todo lo les se 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 Gracias. 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 Gracias.